La Biblia, Palabra Infalible La Biblia, Palabra Infalible Agradecemos por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia Señor Por cada momento en el cual has acudido en nuestro favor, nos has guardado del mal Nos has hecho invisibles ante el Señor, has permitido que hoy estemos acá Y sabemos Señor que tienes algo especial para nosotros Hoy te suplicamos papayito lindo que bendigas a nuestro apóstol donde quiera que esté Que le permita Señor fluir con la unción con la que siempre lo has acompañado Señor que tu gracia esté sobre él Señor y que el pueblo al cual él se dirige pueda recibir tu palabra con gozo Señor trae más revelación sobre su vida papayito Al mismo tiempo te suplicamos Señor que bendigas a su familia Hermana Leti, a sus hijos, a sus nietos, a su bisnieto Papayito por favor pon un vallado alrededor de ellos Cúbrenos con tu sangre Señor que venga tu gracia y tu misericordia sobre ellos Y tu bien a perseguirlos continuamente En el nombre de Jesús hoy nos acercamos delante de ti Reconociendo Señor que es tu palabra la que nos transforma La que nos restaura, es tu palabra la que saca el renuevo de nosotros Por eso hoy venimos clamando Padre porque traigas esa palabra Porque la unción y las señales que siguen a tu palabra Desciendan hoy en este lugar Que no haya ni un solo corazón Señor Que deje de recibir la bendición Señor que trae sobre ellos En el nombre de Jesús entregamos este púlpito en tus manos Para que tú dirijas cada palabra que ha de salir de mi boca En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén y amén Denle un aplauso fuerte al Señor mi amado hermano Ahora entiendo por qué mis hermanos Dicen que aquí se siente uno puro Michael Jackson o Justin Bieber hermano Pero vamos a hacer el esfuerzo Ahora no sé ni qué hacer con mis manos Pero que Dios nos ayude, amén Bueno vamos a tratar con la ayuda del Señor De tocar un tema que da continuidad A varios temas que nuestro apóstol y siervos del Señor Han estado predicando en los últimos días desde este púlpito Y de alguna manera tendríamos que enfocarnos también En el momento en donde el apóstol el día jueves pasado Se refirió a nosotros, charló con nosotros Y nos dijo que este año Aquellos enemigos que nos habían estado estorbando Este año hermano Yo no sé qué van a hacer Pero seguramente Dios nos tiene reservado algo Este año para que el renuevo de nosotros salga a luz Y no haber quien lo detenga Amén, gloria al Señor Cuando vemos en la palabra En primer libro de crónicas 21 Dice Y aconteció que en la primavera En el tiempo en que los reyes salen a la guerra Joab sacó el ejército y devastó la tierra de los hijos de Amón Y fue y puso sitio a Rabá Pero David se quedó en Jerusalén Y Joab hirió a Rabá y la destruyó Amado hermano En la parte inicial de este texto Dice que en pocas palabras Que la primavera es un tiempo de guerra Amén Estamos en ese entendido Cuando usted ve ahí la palabra Yo traté de subrayarle de color rojo La palabra salen a la guerra Porque algunas versiones solo dicen salen Pero se refiere obviamente a enlistarse para la batalla Cuando usted va a esa palabrita De salen a la guerra Usted va a encontrar que en el hebreo Es la palabra H3318 Que es Yatsa Que es una de las 24 palabras en hebreo Que nuestro apóstol nos ha estado enseñando Y que de alguna manera han sido de mucha edificación para nosotros Esta palabra de la misma manera como las otras 23 Aparte del significado Como en este caso Que significa salir a la batalla También significa renuevo Y eso hermano a mi me llama mucho la atención Porque si es como leemos ahí Literalmente la primavera un tiempo de guerra También la primavera es un tiempo de renuevo Y la primavera viene después del invierno Entonces nosotros estamos viviendo en la actualidad Un tiempo de renuevo Pero también un tiempo de guerra Por lo tanto nosotros debiésemos estar preparados Sabiendo hermano que nuestro enemigo Va a estar buscando la ocasión para destruirnos Amén Estamos en ese entendido Yo quiero Que usted me acompañe Vayamos paso a paso Porque quiero hacer una pequeña introducción Antes de llegar al rema que el Señor puso en mi corazón Con la ayuda del Señor Si me acompaña A jueces 6 del 3 al 5 Dice Porque sucedía que cuando los hijos de Israel Sembraban Ojo con esa palabra Los madianitas venían con los amalecitas Y los hijos del oriente Y subían contra ellos Acampaban frente a ellos Y destruían el producto De la tierra hasta Gaza Y no dejaban sustento alguno en Israel Ni oveja, ni buey, ni asno Porque subían con su ganado y sus tiendas Y entraban como langostas en multitud Tanto ellos como sus camellos Eran innumerables Y entraban en la tierra para devastarla En primer lugar Yo quiero ponerle un zoom A la palabra que estos enemigos Hermanos Sitiaron la ciudad O sitiaron al pueblo de Israel Justo cuando acababan de sembrar Con la única intención De hacerle creer al pueblo Como el pueblo sembraba Pero no tenía una cosecha La intención de ellos Era hacerles creer Que era por gusto estar sembrando Pero estos enemigos Se aprovechaban de todo De tal manera Que luego de esta palabra Dice que los enemigos Acampaban Frente a los hijos de Israel Esta palabra acampar No es tal vez Lo que estamos acostumbrados Tal vez usted no Pero en mi caso Cuando ahí me dicen acampar Yo pienso en un retiro Pienso que nos vamos a ir a pasear Que hay que pasar la noche En un lugar Que vamos a hacer una fogata Quizás hacían fogata Pero con los enemigos ¿Verdad? Pero esta era una guerra Entonces Cuando vemos esa palabra Acampar Dice que también se puede traducir Asediar Atrincherar Y sitiar Hermano Yo lo único que puedo A lo único que puedo relacionar esto Es ver al enemigo Literalmente cubriendo Todas las salidas Por las cuales Su enemigo Que en este caso Sería el pueblo de Israel Y según Primera de Corintios 10 Son una sombra para nosotros Ellos sitiaron el lugar Encontré en un diccionario Que esa palabra Asediar O sitiar Dice que Es un bloqueo militar Prolongado O sea Lleva mucho tiempo A una fortaleza Que suele ir acompañado Del asalto A esta Oiga Con el objetivo De su conquista Mediante la fuerza O el desgaste Y usted me dirá Hermano Pero porque estamos hablando De este tema Si es un tema familiar Es que definitivamente Tiene que ver con la familia Amado hermano Definitivamente Dios tiene un propósito Para con las familias Pero hay enemigos Literalmente Que fueron asignados A las familias Uno de soltero Tenía enemigos Para la soltería En donde usted Miraba a los enemigos De un casado Y a usted no le importaba Y con eso caen ellos Vieran los enemigos Que yo tengo Decía uno De joven Cuando uno se casa Uno dice Wow Estos enemigos Si son tremendos ¿Verdad? Porque se multiplican Y son enemigos especializados De ellos Es que estamos hablando acá Ellos son los que Sitian La ciudad Para que de alguna manera No venga No venga el producto De lo que hemos sembrado Aclarando esto Esta palabra Producto No solo significa fruto También producto Sino también significa Renuevo Usted puede ver Esa palabrita ahí En otras palabras Estos enemigos A toda costa Van a Tratar de evitar Que usted coseche Renuevo Este año Ellos van a tratar Yo les llamaría Los enemigos Del renuevo Aunque no se ama Así el tema Pero en realidad Ellos hermano Están enfocados En que su renuevo No llegue este año Y quizás hoy Hay familias Que vinieron Quizás algunos Antes de entrar Por esa puerta Todavía venían peleando Quizás algunos Vinieron y dijeron Bueno la última vez Que te acompaño Ya no más Y aquí están Y quizás dirán Aunque sea este hermano Que predique Lo que quiero es irme Pero le digo algo Dios tiene una palabra Para usted Y si Dios lo trajo Es porque Dios Va a hacer una obra Con usted hermano Hay una palabra De esperanza Que Dios nos trae Esta noche Tenemos que saber Contra quien estamos peleando Y saber que hay enemigos Que se van a oponer Al renuevo De una o de otra manera Estemos o no conscientes De que ahí están Mire para mí fue un gozo Tremendo Porque yo le decía Señor Señor Confírmame Y aunque no me lo crea Me lo confirmó A través de la alabanza Me lo confirmó A través de las profecías Con eso tengo hermano Para saber que Dios Ya está preparando Su corazoncito Para lo que le va a decir Amén Bueno Entonces Definitivamente Cuando vemos este caso Vemos que el pueblo Israel está sitiado Y que sus enemigos Definitivamente llegan Y Y devastan todo Ellos solo logran sembrar Pero ya sin la esperanza De poder cosechar Porque lo devastan todo Pero cuando vamos Al contexto De por qué se dio Esta situación Tenemos que irnos A jueces 6 Del 1 al 2 Y dice Los hijos de Israel Hicieron lo malo Ante los ojos del Señor Y el Señor Los entregó En manos de Madian Por 7 años Y el poder de Madian Prevaleció Sobre Israel Por causa De los Madianitas Los hijos de Israel Se hicieron Escondites En las montañas Y en las cavernas Y en los lugares Fortificados Vemos hermano Que el pueblo de Israel En el texto anterior Está viviendo Una consecuencia De haberse alejado Del Señor Lo peor de esto Es que el pueblo de Israel En lugar de acercarse Al Señor Y decir Ok Ellos sabían Que el Señor Se había de alguna manera Permítame decirlo así Se había retraído un poco Y los había entregado En manos de sus enemigos Pero no se arrepintieron En ese momento ¿Qué hicieron? Se fueron a refugiar A cuevas Amado hermano Yo le digo esto Porque también estoy casado Y en ocasiones Uno empieza a tener El asedio De los enemigos Uno sabe que es Porque de alguna U otra manera Dejó la intimidad Con el Señor Y los enemigos Hermanos No perdonan Los enemigos Están constantemente Viendo como Se deshacen de nosotros Y en ocasiones Uno Lo que hace Es esconderse Uno viene a la iglesia Y lo felicito Por venir Pero uno a veces Viene Y perdóneme Que le diga esto Lo voy a decir De mi parte No de usted Al que le queda el guante Verdad Que sea boxeador Entonces A veces uno Tiene un tantito Pero un poquito Así miren De hipocresía Bueno La antítesis De esto Es este otro texto Usted dirá ¿Por qué leemos Tanto texto? A usted le gusta Leer la Biblia ¿Verdad? Amén Gloria a Dios A mí también hermano Jueces 11 Jueces 11 del 7 al 8 Y Josué Y toda la gente De guerra con él Vino de repente Sobre ellos Junto a las aguas Junto a las aguas De Merón Y los atacó Y el Señor Los entregó En manos de Israel Los derrotaron Y los persiguieron Hasta Sidón La Grande Hasta Misrefot Maim Y hasta el valle De Mispah Al oriente Los hirieron Hasta que no Les quedó Sobreviviente Alguno Hermano En este caso Vemos una batalla En donde el pueblo De Israel El Señor Está con ellos Y triunfan Pero aquí hay un secreto Hermano Ustioso que usted Ya lo vio Sobre que se está Quedando callado Porque quiere que yo Me dé el paquete Decirlo Pero mire Mire esa palabrita Que está en verde Los persiguieron Y yo le pregunto Si usted está En una batalla ¿A quién persigue usted? Amén Pero en qué condición Está su enemigo Para que usted lo persiga ¿Cómo? Está huyendo Está en desventaja Y él huye Hermano Esto es la clave El rema Lo que el Señor Quiere hablarnos En esta noche ¿Sabe por qué? En primer lugar Estos enemigos huyen Porque Merom Que es a donde ellos llegaron El pueblo de Israel Dice que es Un lugar alto Intimidad con el Señor Cuando nosotros Estamos bien delante Del Señor Hermano No hay enemigo Que nos puede hacer frente ¿Y sabe qué? Se tienen que ir Porque no pueden No resisten El hecho De que usted Se haga uno Con el Señor Porque él ya lo derrotó Es como que alguien Ya se subió al ring Diez veces Con Mike Tyson ¿Usted cree que le dan ganas De subirse otra vez? Ni por todo el dinero Del mundo hermano Sobre todo si tiene orejas Grandes Se las va a quitar Hermano Ojo con eso Este es el nombre Del tema Enemigos Cobardes Porque esos enemigos Porque esos enemigos hermano Atacan Cuando nosotros Estamos en una condición débil Allí nos hacen retroceder Allí nos empujan Nos meten en cuevas hermano Hacen hermano Que bajemos la cabeza Pero cuando usted Y yo Tomamos nuestro papel Ellos tienen que irse Hermano Mire ¿Sabe como lo diría yo? Cobardes Así lo diría yo ¿Lo puede decir usted? Dígalo Pero así Cobardes O sea No Hermano No tienen ni siquiera El valor De haber empezado una guerra Y terminarla Ok Pero aquí viene otro problemita Disculpe Solo problema soy yo ¿Verdad? Pura álgebra De Baldor Mire pues El problema a veces Es que el enemigo Nos juega rudo Huye Y nos hace creer Que todo se acabó Y lo dejamos ir Cuando lo que tuvimos Que haber hecho Era perseguirlo Atravesarlos Destruirlos Porque si los destruimos No hay forma que regresen El problema Es que Se van Los problemas Se van de la casa Y nosotros decimos Aquí nada pasa Si era sencillo Ya vieron Ni tuve que hablar Con mi esposa En la noche Estábamos enojados Nos acostamos El otro día No pasó nada No será El enemigo Solo se escondió Cuando lo que teníamos Que haber hecho Hermano Es hacer lo correcto Delante de los ojos Del Señor E ir por ellos Y destruirlos Entonces Definitivamente Tenemos que ver Quienes son los que Hacen huir A los enemigos Y eso lo dice La palabra En Deuteronomio 32 32 30 ¿Cómo pudiera Uno Perseguir A mil Y dos Hacer huir A diez mil Si su roca No los hubiera vendido Y el Señor No los hubiera entregado Amado hermano Lo que yo veo Aquí a través De la palabra Es Aquel texto Bueno Aquel Aquella frase Muy famosa Que obviamente Es bíblica Que nosotros tenemos Que dice Que uno Hará huir A mil Y dos Harán huir A diez mil En todo caso La lógica dice Como usted sabe Que si uno Hace huir A mil Otro Debería Hacer huir A mil Si Va Y si los junta Diríamos Ok Mil Más mil Son dos mil Sin embargo Aquí viene El misterio Del matrimonio Cuando Nos casamos Amado hermano El Señor Hizo una sinergia Ahí En ese vínculo Que el Señor Hizo entre El varón Y Y la madre Hermana La esposa Con la cual Nos casamos Los varones De tal manera Que cuando uno Se casa Uno tiene Una gloria Sobre su cabeza Y el enemigo Lo sabe Al punto Mire Si usted hace Huir a diez mil ¿Por qué Los hace huir? Porque vinieron Y se enfrentaron Contra usted Cuando usted Era uno solo Solo mil Se le acercaban Y usted Espiritualmente Se van En el nombre De Jesús Y se iban Pero ahora En el matrimonio Son diez mil Déjeme decirle esto Aquí está la hermana Y ella Tiene un Dunamis Un poder De parte de Dios Para hacer huir A mil Aquí está usted Y usted Bueno no usted El hermano Tiene La capacidad De hacer huir A otros mil Pero cuando Ellos se unen Hay ocho mil Enemigos Con los que ninguno De los dos contaban Que vienen Y arremeten En contra De la familia Y eso Es de lo que Tenemos que Tener cuidado Porque algunos Nos confiamos Y algunos Creemos Que podemos Seguir viviendo En el matrimonio Una vida Como la que Llevábamos De soltero Y eso Se acabó Por eso Es que vienen Una serie De problemas De inconvenientes Porque nos topamos Con cosas Que nunca habíamos Experimentado Recuérdese Si usted Tiene la capacidad De hacer huir A mil En primer lugar Los mil Que hace huir La hermana Si usted es el varón Y si no Si usted es la hermana Los mil Que hace huir El hermano Usted no los puede Hacer huir Usted hace huir A sus mil Pero hay nueve mil Diferentes Que usted no conocía Que ahora van a ir Detrás de usted también Por el hecho Que usted está casado Y que Dios Bendijo Su matrimonio Entonces Amado hermano Estos Aunque usted no lo crea Son cobardes Porque estos Lo ven en la peor Situación En la peor condición Y ahí es donde Se juntan Y ahí es donde Empiezan a bombardearlo Ahí es donde Empiezan a dispararle Y a veces Lo que hacemos En lugar de unirnos Con nuestra pareja Es que nos distanciamos Y eso es peor Porque ellos Vienen y se reparten Pero no se reparten En número Se dicen Va Vámonos todos Ahorita Con aquel Y después Vamos con este Los diez mil Mire Yo no sé Si usted fue Alguna guerra Yo no Ni en videojuegos No soy bueno Para eso Pero Regularmente Para que una guerra Sea justa Se podría decir Se podría decir Que debería estar Uno contra uno Amén Por ahí Escuché yo Hace un tiempo De que en una En una guerra En donde Llamaron A nuestros Caibiles De Guatemala Parece que En una emboscada Ellos llegaron A vencer A varios Enemigos Por cada uno De ellos Porque tenían Esa capacidad Solo así Puedo interpretar Yo Mi amado Hermano Que nosotros Fuimos Investidos Con una autoridad Cuando nos casamos Para poder Hacer huir A enemigos Con los que antes Ni contábamos Con ellos Tal vez Usted de soltero Ya está hasta Acostumbrado A pelear Con los enemigos Sabe que Buscando al Señor En oración Buscándolo Hermano Constantemente Usted los puede vencer Pero ahora se casa Y ahora es distinto Esos mil enemigos Ya lo conocen Es más Saben De que pata Cogea Entonces yo hasta Me los imagino Charlando Con los otros Nueve mil Miren muchach Perdón por el muchach ¿Verdad? Que es como estamos Hablando hebreo Me imagino Que les han de decir Miren muchach Una reunión ¿Verdad? Un ¿Cómo le dirían? Un appointment En mi pueblo Así dicen Lo juntan Y dicen Miren muchach A este A este hay que agarrarlo Con la televisión Después de las nueve De la noche Ojo Tienen un historial Ellos saben Ahorita Ellos saben Que usted no Porque usted está En la iglesia Está metido Pero dicen Mira Y que tal Si cuando regrese Hacemos que el vecino Salga y se pelee Con él Eso Lo pone a él Mira así Ve Porque tiene un carácter Volado Como llevan Un registro Se comparten La información Cuando llega El momento Preciso Atacan Y ahí usted Dice Se me vino La estantería Encima ¿Por qué Antes no era así? Porque ellos Buscan el momento Oportuno Para atacar Entonces Con la ayuda Del Señor Ya que sabemos Que hay enemigos Y están por nombre En la Biblia Podríamos ir a la palabra Y empezar a estudiar Y empezar a estudiar Cuántos enemigos Hay Y ver cuántos De ellos Van a ir Contra mí Hoy con la ayuda Del Señor Yo quiero Que veamos tres Que ya se los leí En el texto En el segundo texto Que platicamos Mire En jueces seis Del dos al cinco Ahí están Y son Los madianitas Los amalecitas Y los hijos Del oriente Estudiemos estos tres Hay más Pero esto Nos va a dar El chance De poder averiguar Contra qué Nos estamos enfrentando Porque mire Por eso el apóstol Pablo Decía Yo peleo No como dando golpes Al aire ¿Por qué? Porque conocía Sus enemigos Sabía En qué momento Podían llegar Por eso Él hermano Él castigaba Su cuerpo Dice la palabra ¿Verdad? De alguna manera Dice No mejor lo hago Voluntariamente Porque si no Estos enemigos Van a remeter Contra mí Entonces Empecemos Los madianitas Es esta palabra En hebreo La 4080 Que es Midian Mire qué significa Contienda Pleito Y rencía Yo sé que usted No conoce Esos términos En el hogar ¿Verdad que no? Es un término Nuevo Tal vez cuando Llega a su casa Lo investiga Qué significa Mire hermano Esta es una De las causas Más severas En el hogar Las contiendas Porque a veces Como nos casamos Y está bien Emocionados Felices Porque es Es alegre A veces Ignoramos Que tal vez De más jóvenes No nos dejamos Tratar el carácter Y llegamos a casarnos Con una serie De problemas Y cuando nos casamos Ahí es donde explota Porque ahora Vivimos con una Persona 24 horas al día Que parecen 28 Bueno cuando se está así ¿Verdad? Pero Mire Yo no sé Si a usted le ha pasado Pero hay momentos En donde este enemigo Es tan evidente Y el problema Es que La mayoría de veces No lo atacamos Si no le damos La razón Le damos chance Y nos vamos a meter A cuevas Nos vamos a esconder Y dejamos Que este enemigo Empiece hermano A socavar Nuestro hogar De tal manera Que nos pueda destruir Definitivamente Considerando que Las riñas Los pleitos No surgen No surgen No surgen espontáneamente Sino que Vienen por alguna razón En donde Déjenme decirle Que los dos son responsables Porque a veces Hay muchas administraciones ¿Verdad? Donde Tal vez uno llega Mira es que Ella muy brava Dice uno No sé por qué Dice usar ese término Uno Pero miren Muy enojada ¿Verdad? Sin darse cuenta Que el enojo de ella Es causado Por una actitud De esta otra persona Sin darnos cuenta Hermano Que para toda acción Hay una reacción Amén Como usted estudió Química Esto no le es difícil Entenderlo Usted miró una explosión Y ahí tuvo que haber fuego Tuvo que haber pólvora Usted no mira Como dicen algunos ¿Verdad? Que el origen del universo Y de la vida Fue a través de una explosión Lo que ellos no dicen Es quién causó la explosión Y usted sabe Quién la causó ¿Verdad? Amén El Señor hermano Fue el que El que nos hizo Sin embargo En los hogares Para todo problema Siempre Hay un punto de inicio Un punto de partida Por eso amado hermano Nosotros deberíamos Conocer bien a nuestra pareja Deberíamos charlar Deberíamos decirle Mira Empecemos por mí Yo soy así Soy asá Tengo este problema Tengo el otro Ayudame Ya me muero Etcétera Un montón de cosas Y ella Lo mismo Debería decir Bueno Ya que lo dijiste Yo tengo eso Y esto 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 Y empieza hermano Y usted dice Ya que ahora vamos a dormir Pero es mejor Es mejor a veces Destapar la olla Y ver contra Aquí estamos No Usted no está peleando Con ella Pero usted sabe Cuál es la pólvora De la cual Sus enemigos Puedan aprovecharse Vendir Venir Meter fuego Y se armó La de San Quintín Ahí ¿Verdad? Solo Nadie se entera A veces solo el Facebook ¿Verdad? Ahí veo unos comentarios ¿Verdad? Uno Ay Dice ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué pasa esto? Y es que a veces hermano Nos cuesta un poquito Venir y buscar ayuda Saber que tengo un problema Que está permitiendo A mis enemigos Entrar y devastarme No tengo la humildad Para poder decir El bravo de la casa Soy yo Como nos enseñaba Nuestro apóstol Que a veces uno dice Es que yo soy De carácter fuerte ¿Cómo así? De carácter fuerte ¿Verdad? O es de buen carácter O de mal carácter Yo no sé Quién es usted El de bueno O de malo Pero Yo creo que Todas esas cositas Nosotros tendríamos Que irlas En el camino Modificándolas E ir tomando El carácter de Cristo Porque si no Estos enemigos Ellos no van a salir huyendo Cuando lo vean A usted activado En ese problema Ellos se van a quedar Porque es como El caldo de cultivo Para que ellos Se aprovechen Amén Entonces Si usted me acompaña Veamos al siguiente Que serían los amalecitas Ya en el primero Ya podemos dar La página cerrada Nadie se va a enojar De ahora en adelante Todo tranquilo Según el BDB Definition Los amalecitas Obviamente vienen De Amalek Que es el que habita En el valle Hermano Otro de los grandes errores En un matrimonio Es cuando uno Se acostumbra A habitar en el valle Y no en la presencia De Dios Nosotros nacimos Para habitar Delante del Señor En las alturas Por eso es que Cuando nosotros Habitamos en el valle Hermanos Estamos propensos A que los amalecitas Vengan Y nos destruyan ¿Cuál es la solución A esto? Subir al monte Constantemente Amén Pero a veces cuesta A veces hermano El trajín de la vida Solo nos hace pensar Llegar en la casa Para ir a dormir Sin embargo Deberíamos tener nosotros Un altar personal Y familiar Deberíamos constantemente Juntar a nuestra familia Y decir Bueno oremos Aunque sea por la cena ¿Verdad? Pero deberíamos de buscar Siempre el momento Para acercarnos al Señor Recuérdese Que si usted está cerca Del Señor Sus enemigos van a huir Y esto que no se le olvide Hermano Y esto el Señor Me lo puso Que se lo dijera Sus enemigos son cobardes Si usted ya los conoce ¿Cuál es el problema? Ya sabe usted Cómo los vence Definitivamente Estando cerca Del Señor Yo sé que El día de hoy Como es un día familiar Hay muchas familias Aquí representadas Quizás alguno De estos enemigos Lo ha estado asediando Y lo ha estado Hostigando en la casa Y no lo ha estado Dejando estar en paz Pues esta es la noche Hermano Hoy el Señor Se los está mostrando Y le está diciendo Esto es lo que Te está destruyendo Pero sabe que Este año Es el año El que usted Los va a poder destruir Este año Es el año Hermano En donde todo aquello Que le ha causado Problemas en su casa Hermano Se va a tener que ir Gloria a Dios Dele un aplauso Al Señor Mire este texto Deuteronomio 25 Del 17 al 18 Acuérdate De lo que te hizo Amalek De los amalecitas ¿Verdad? En el camino Cuando saliste De Egipto ¿Cómo te salió Al encuentro En el camino Y atacó Entre los tuyos A todos los agotados En tu retaguardia Cuando tú Estabas fatigado Y cansado Y él No temió a Dios Hermano Este enemigo Va a buscar siempre El peor momento Tuyo Para destruirte Entonces Cuando tú Te sientas Que estás Perdiendo el ritmo Que te estás Quedando atrás En el campamento Es el momento Que clames Por auxilio Porque este Enemigo Está pendiente Está esperando Que te quedes Solito Está esperando Hermano Que Que tú Te sientas Cansado Yo no sé Hermano Tal vez hay Alguno por acá En este gran auditorio En esta iglesia Del Señor Jesucristo Que tal vez Ha pensado Yo he sembrado Amor en mi matrimonio Yo he sembrado Paciencia Y no ves resultado Seguramente Tus enemigos Han llegado A devastar Tu cosecha Seguramente Tus enemigos Te han agarrado En el peor momento Y alguno De los dos No está en la condición Donde Dios Los quiere tener Pero este Es el día Mi amado hermano En que debemos Tomar autoridad Sobre nuestra casa Mire Reconocer Que uno Es el del problema No es fácil Para eso Hay que ser humilde Sobre todo Si yo soy El que grita En la casa Eso es bien difícil Hermano Que yo soy El que siempre Me enojo Eso es bien complicado ¿Verdad? Pero hay que Tomar valor ¿Por qué? ¿Qué es mejor? Dígame usted ¿Humillarse delante Del Señor O que sus enemigos Lo humillen? Es muy obvia La respuesta Eso es lo que Tenemos que hacer Humillarnos Delante del Señor Entregar nuestras Debilidades Hermanos Si aquí no hay Nadie perfecto Si Si yo le contara Si yo estoy aquí Hermano Por misericordia Aquí hay hermanos Que me conocen Y le pido a Dios Que eso no sea una carga Para ellos Decir Pero si yo lo conocía Este Pero así es Dios Nos trae desde abajo Y nos va mostrando A nuestros enemigos Y poco a poco Hermano Vamos viendo Ah este ya empezó a correr Lo alcanzo hermano Y lo voy a atravesar Y lo termino Y sabe que En serio Ya no regresan Porque mire Aquel que fue restregado En el polvo Que va a regresar Por otra No regresa Se lo aseguro Que no regresa Amén Gloria a Dios Entonces Dale un aplauso Al Señor Hermano Vea este último Los hijos Del oriente Hermano Esto A mi me impresionó Una de las profecías Hablaba de eso Y definitivamente Dios está en el asunto Y esto creo yo Que es una de las cosas Más delicadas En la casa Cuando uno ve Que son los hijos Del oriente No todas las versiones Dicen así Algunas solo dicen Que son los del oriente Pero esta es Bueno Hay varias versiones Que dicen Los hijos del oriente Se recuerda Que una de las palabras Que significa También renuevo Es ven Y esa es hijo O sea que aquí Otra vez está La palabra renuevo Pero esa otra palabra Es la palabra 69-24 Que es Kedem Que es Antes de Antigüedad Antiguo Eterno Lado oriental Pasado Desde el principio Tiempos antiguos Entonces hermano Un enemigo Que nosotros Vamos a tener Que derrotar Porque lo vamos A tener que identificar Definitivamente Es el renuevo Del pasado Así como es Un año De renuevo Para las cosas buenas También van a empezar A brotar Cosas malas Pero con la idea De que usted Pueda destruirlos Cosas que usted creía Que ya habían quedado En el pasado Dios las va a traer De nuevo Y va a decir Ahí está Es tu momento Para que lo termines De una vez Cosas hermano Que fuimos almacenando Y dejando en el pasado Escondiditas Ahí debajo De la alfombra Yo sé que nadie Barre así aquí Pero ahí debajo De la alfombra O para la calle Ahí fuimos Guardando las cositas Pero entre todas Estas cosas Se convirtieron A algo que vamos A llamar Pasado En el matrimonio Hermano Ese gran problema Del pasado Trae repercusiones Bien fuertes Porque cuando vienen Las riñas Cuando yo estoy En el valle Y no en el monte Empiezan a venir Reclamos De cosas pasadas Que en teoría Ya se habían superado Pero ahí están Nunca se destruyó A ese enemigo Y ahora Vino de vuelta Vino A querer Tomar su lugar Porque tenía un lugar Dijo La vez pasada Salió yendo Pero ahora Si te voy a agarrar Así es decir Él ¿Verdad? Porque nos vio En una condición Quizás No la más Adecuada Amado hermano ¿Por qué razón A veces No podemos Perdonar? Porque no Le hemos pedido Al Señor La capacidad De olvidar Tal vez ya nos pidió Nuestro cónyuge Perdón Por algo que sucedió En el pasado Pero no podemos Olvidar Y entonces Ese enemigo Del pasado Regresa Y viene a cobrarse Lo que es de él Porque nunca Lo destruimos Esto es bien Tremendo hermano Porque uno diría Bueno Ya es un nuevo día Nueva las misericordias Todo nuevo Sin embargo Tenemos una reserva Ahí Que la tuvimos guardada Así como el vino Dicen ¿Verdad? Que lo guardan por años A veces Hay problemas Que hemos guardado Por años Y que no hemos tenido El valor La interesa De decir Yo tengo este problema Este problema Del pasado Yo escuché a una persona En una ocasión Un joven Él tenía un problema De pornografía Muy fuerte Y Y un día platicando Me dijo Mira Este problema Se va a acabar Cuando me case Mentira Ese problema No se acaba Cuando alguien se casa Ese problema Se acaba Cuando alguien se ministra Cuando alguien Reconoce Que tiene un problema Y así hermano Vemos por ejemplo Casos En donde En la mayoría De De situaciones Se da esto Perdón De estos casos La mayoría Corresponde A que Está la muchacha Que andan ahí Digámosle en amistad ¿Verdad? Con alguien Mejor en amistad Andan de novios Porque no son cristianos Andan ahí de novios Y resulta que Él No le gusta Solo una Ahí anda puro Picaflor De flor en flor ¿Verdad? Y entonces Viene la promesa De siempre Dice Mira Casémonos Esto se va a terminar Cuando nos casemos Eso no es cierto Hermano Si esta persona No reconoce Que eso es un problema Porque como Como hemos aprendido Hay pecados Hermano Que son pecados De fama Y repito Las palabras Que nos han sido Enseñadas Acá De que a veces Usted oye a alguien Cuando a veces Están contando Los pecados ¿Verdad? Testimonios Ahí me sacó El señor De esto Del otro Oímos a alguien Que dice Yo parecía ladrío Era chupa Y chupa Y chupa Y no me No me caía Pero usted Nunca escucha a alguien Yo era homosexual Nunca ¿Por qué? Porque Muchos no toman Literalmente El tomar Como un problema Lo tomaron Como algo Del pasado Y ya estuvo No era tanto El clavo ¿Verdad? Sin embargo El otro caso Que le puse Eso si lo ven Hasta vergonzoso Pero le pregunto ¿No será igual De vergonzoso Lo otro? Claro Pero lo que pasa Es que hay pecados De fama Hay pecados Que nosotros creemos Que podemos lidiar Con ellos Yo no sé usted Pero yo he encontrado Gente que me dice No Esto mira Yo socialmente Lo hago ¿No ha escuchado Usted eso? ¿Verdad? Yo puedo tomar Socialmente Una copita aquí Una copita allá Un tarro aquí Una tinaja después Y así Solo social Hermano Porque hay Hay cuestiones Que a veces No consideramos Problemas Pero a veces Hermano En la intimidad En el hogar Cuando cerramos La puerta De nuestra habitación Allí Es cuando nos damos cuenta Cuando la otra persona Que vive con nosotros Se da cuenta De un problema Que hemos acariado Por años Le voy a poner un ejemplo Me perdona usted La imprudencia El ejemplo Que le voy a contar Como yo sé Que eso no le afecta A usted Yo estoy tranquilo Que usted no se va a tomar A pecho ¿Ok? Amén Ni a pie Por lo que voy a contar Resulta Que a uno de los dos Le huelen feíto Los pies ¿Verdad? Yo no sé Por qué la risa Pero bueno Dejémoslo ahí Resulta que a uno De los dos Le huelen feíto Los pies Porque tiene un problema Se llama Pie de atleta Pura lata Con los atletas Como que a todos Los atletas Le duelen feo Los pies Pero bueno Pero tiene ese problema Sin embargo Llega a acostumbrarse Tanto al problema Que ya no lo ve Como un problema Tremendo Se quita los zapatos Solito él Los calcetines No, no Miren Se acostumbró A vivir con eso Pero La otra persona No El día Se casan Todo bonito Se van a donde Tienen que ir A pasear De luna de miel Y el primer día A puerta cerrada Él se empieza A quitar los zapatos Cansado de estar Atendiendo a los invitados Solo se quita Los zapatos Y la evidencia Del problema Hermano Ahí está Hermano Miren Causa divorcio Número uno Olor a pata Digo Olor a pies Y ella No le dice Nada Porque le huele Feo la boca Ustedes se empatan ¿Verdad? Ahí está Le dice Le dice Yo no digo Nada Pero vos te callas Está bien Convenio Hermano Un día Un día eso Los va a perseguir Va Ese fue un ejemplo Ya lo relacionó Con algo usted En lo espiritual A veces nos acostumbramos A algo Y creemos Que no es tan malo Una cosita Solo 20 novias Tuve ¿Cuál es el problema? Tremendo Deberíamos Hermano Ser claros Con nuestra pareja Y decir Mira Solo 18 hijos Tuve antes que tú Así que tranquila Contigo voy a llegar a 20 Y si querés 30 ¿Verdad? Y llenamos la casa ¿Verdad? Pero Definitivamente La única forma De hacer que estos enemigos Huyan Primero es estar bien Con el Señor Y otra No tener secretos Del pasado Porque si hay secretos Del pasado Créame Un día Van a salir a luz Y van a salir En el peor momento Hermano Mire Cuando el Señor Le empiece a hablar Y le diga Confiesa esto Hermano Es el momento Vaya Ministrese Y confiéselo ¿Por qué? Porque el enemigo Que tenía su registro De ese problema Cuando usted Lo confiesa Se tiene que ir Ya no hay un asidero Para lo que Él quería hacer Él dijo Lo voy a destruir Pero cuando usted Confesó Dijo Ya me quedé Sin chance Se acabó Lo que yo quería Hacer acá Precisamente Eso es lo que Tenemos que hacer No cree usted Que deberíamos Meditar Y preguntarle Al Señor Que cosas En el pasado Hemos venido Arrastrando Y que Tal vez Nuestra pareja Tal vez ya lo sabe Pero nunca Hemos tenido El valor De arrepentirnos Y como decía Nuestro pastor Gil Marayer Y de convertirnos Hemos dicho Si disculpa Porque no tenemos El valor de decir Perdona Ya no lo vuelvo a hacer Disculpa Si una cosita era ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? A veces hermano Creemos Que como yo Me acostumbré La otra persona También se va a acostumbrar Fíjese que ¿Por qué no hablamos Tal vez de La primera vez Que uno de los dos Le faltó el respeto Al otro Y fue hace años Pero la otra persona Lo guarda en su corazón Desde hace tanto tiempo Porque el que faltó El respeto No tuvo el coraje De pedir perdón Y decir Mira Hoy si me mandé Perdóname Lo que pasa es que Mi familia Eso no es un insulto Pues era en la suya Pero en la de ella Fue una gran ofensa Amados hermanos Cuando nos casamos Cuando formamos Una familia Las reglas cambian Y eso lo deberíamos De saber Si los enemigos Cambian Es porque ellos Saben Que usted Metido en la presencia De Dios Con su amada esposa O con su amado esposo Usted es poderoso Y ellos Por más que sean No lo van a poder Tocar hermano Y eso Gloria al Señor Denle un aplauso Al Señor Eso precisamente Es lo que Dios Le quiere decir En esta hora Que tenemos que ir Y averiguar Las cosas que tenemos Del pasado Que no hemos querido Soltar Oyo eso En una profecía O no lo oyo Yo lo oí hermano Clarito Y dije bueno Señor Ya A dos pullas No hay toro valiente Si no usted me hubiera Sacado de aquí Mis amados hermanos Si me pueden acompañar Pero yo creo hermano Que cuando Dios Habla dos veces Un mismo asunto Es porque está Está pendiente de eso Y quiere hacer algo Fíjese Como yo sabía De que iba a predicar Yo le puse atención Desde el principio Al servicio Pero cinco De los primeros Seis coros Hablaban que los enemigos Huyen Es que van a huir hermano Desde que empezó El servicio El Señor empezó A preparar Todo Todo ¿Sabe por qué? Porque ahora le va a dar La oportunidad a usted Para que usted le quite Todo el medio de cultivo Que había Allí en su corazón Para que sus enemigos Tomen un asidero Y puedan agarrarse de él Y puedan destruirlo Quizás amado hermano En medio de nosotros Hayan personas Que aún no conocen Al Señor Pero que de igual manera Los enemigos Los han estado asediando Y ahí los tienen Y sienten Que el matrimonio Se les terminó Sienten Que ya no hay esperanza Sienten hermano Que Que ya no hay nada Más que hacer Tal vez usted Ha hecho Todo el esfuerzo Por su familia Pero no encuentran Respuesta Tal vez un día Amanece Todo feliz Van a desayunar A algún lado Están contentos Pero siempre hay un detonante Que arruina el día Y no hay día En que no se vayan peleando No hay día Que se digan Cosas groseras Yo creo que hoy Es una oportunidad Para que usted Le entregue su corazón Al Señor Jesucristo ¿Sabe que usted vino hoy? Porque Dios lo trajo No porque usted Ha querido venir Porque yo sé que algunos Hermano A veces dicen Voy solo porque Me están obligando Pues Arrastrado Lo trajo el Señor Para decirle Que Él tiene algo Para usted ¿Y sabe que? Ese matrimonio Por el que Ni usted Da un solo centavo ya Porque usted dice Ya esto se acabó Ya nos hemos acostumbrado A vivir de esta manera Aún De esa manera De las cenizas Dios puede levantar Un renuevo Y usted va a contar Cómo Dios Restauró su casa Usted va a hablar De cómo Dios Le hizo olvidar Su pasado Y solo lo va a recordar Para cuando vea Casos similares Poderles decir A mí Dios Me restauró A mí Dios Me rescató Entonces Yo quiero pedirle A usted Que el Señor Le estaba hablando Ahorita quizás Que no conoce Al Señor Tal vez no vinieron Los dos Sino que uno De los dos vino No sería buena idea Entregarle su corazón Al Señor No sería buena idea Hoy Gloria al Señor Que Dios te bendiga No sería La mejor decisión Gloria al Señor El decirle Señor Yo ya no puedo Con esto Ven por favor Y trae un renuevo De donde no hay Nada por hacer Hermano Ahorita Hay enemigos Usted no los ve Pero se están yendo Corriendo Porque lo que mis hermanos Están haciendo Es reconociendo Que ellos Solo no pueden Pero Dios Es poderoso Hermano Para sacar De la nada Algo valioso Pero también Quiero invitar Mi amado hermano Porque quiero Que oremos Todos juntos Quiero invitar Aquellos que Que saben Que las cosas Están yendo mal En la casa Porque se alejaron Del Señor ¿Sabe qué? No tenga vergüenza Avergüenza A sus enemigos Y dígales Reconozco Mi problema Aquí está El punto Donde mis problemas Empezaron Yo me alejé Del Señor Yo le invito Porque no toma valor Persigue a sus enemigos Se levanta De donde está Y Dios Lo va a Lo va a restaurar Porque dice La palabra En Jeremías 49 28 Gloria al Señor Acerca de Sedar Y de los reinos De Azor Que derrotó Nabucodonosor Rey de Babilonia Así dice el Señor Levantados Su vida Su vida a Sedar Y destruir a los hijos Del oriente Al renuevo Del pasado Amado hermano Para levantarse Hay que reconocer Que se está caído Yo sé que el Señor Yo sé que el Señor Te está hablando Y está sentado Ahí todavía Dios te quiere aquí Porque Dios Te quiere bendecir Hoy Dios te quiere Dar una oportunidad Más Quizás digas Ya muchas oportunidades Dios no se cansa De darte oportunidades Dios te va a tratar De convencer Para que hoy Te acerques a Él Gloria al Señor Hermano El Señor que tenemos Es maravilloso El mismo Dios Que nos perdonó A nosotros Se ha levantado Hoy para bendecirnos Hay esperanza Hay esperanza Lo que estaba destruido Hoy se renueva Tu vida parecía Un desastre Dios hace cosas nuevas Hoy Con tu casa Pero no No ha terminado El Señor De hacer invitaciones Hay una más Tú estás buscando Al Señor Tú le amas Y Él no tiene duda Que tú lo amas Pero estás teniendo Problemas en casa Que no cesan Problemas insistentes Problemas que no se van Es constante Se ha llegado El extremo De que ahora Ya no es una hora Ya no es mediodía Ahora Se vuelve semanas El problema Y no se va Hermano Tienes que avergonzar A tus enemigos Tienes que reconocerlo Si estás teniendo problemas Y necesitas Que el Señor Vele por ti Y haga un milagro Todavía hay espacio aquí ¿Por qué no vienes? Y dejas que el Señor Termine lo que empezó ya Él te está hablando Él te está hablando Padre Acompáñame a orar Y los que tengan que venir Que terminen de llegar Es un tiempo de oportunidad Papayito lindo Muchas gracias Por tu bendición Hoy venimos Suplicándote Por nuestros hermanos Que hoy Le entregan Su Su vida Te la entregan A ti Señor Para que tú Los bendigas Guardes su caminar Señor Prospere su camino No permitas Que su pie resbale Señor Que puedan crecer Rápidamente Que se conviertan En discípulos Que encuentren Dentro de este pueblo Tutores Maestros Señor Que puedan guiarlos Para que ellos Señor Lejos de alejarse Puedan encontrar Al Dios Que nosotros Hemos encontrado Inscribe su nombre En el libro De la vida Para que su nombre Nunca Sea borrado De él En el nombre De Jesús Señor Que la bendición Que esté escondida En la parábola Del hijo pródigo Hoy se haga Urrema Para aquellos Mis hermanos Que se habían apartado De ti Señor Trae restauración Familiar Señor Trae un renuevo Sobre estas casas Lo que fue Pasó Y hoy Dios hace Cosas nuevas Dios empieza A hacer milagros En tu vida Tus hijos Ya no van a presenciar Pleitos en casa Tus hijos Solo van a ver La gloria de Dios En tu vida En tu familia Tu boca Ya no va a insultar Tu boca Va a bendecir Ya no vas a esperar Que otros cambien Vas a cambiar Tú Porque Dios Te va a ayudar A cambiar Dios es un Dios De oportunidades Dios Hoy está Restaurando Lo que parecía Imposible Restaurar Probaste Tantas veces Y no pudiste Pero hoy Dios te dice Yo si puedo Y es a través Del quebrantamiento Como el Ha empezado Una obra En tu vida Señor Por favor Que la gloria Que la gloria Que has puesto En esta casa De restauración Familiar Se pose Sobre nuestros Hermanos Levanta Dentro del pueblo Restauradores Restauradores Que con una palabra Puedan levantar Al caído Hermano Que tú estás Allí en tu lugar Toma de la mano A tu esposa A tu familia Y bendice 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 Porque dice La palabra Que el que esté firme Mire que no caiga Bendice Bendice Porque si estás De pie Es porque Dios Te tiene en pie Y si no está La persona A la par tuya Bendice Bendice A la distancia Declara Sobre su vida Que mientras Estén cerca Del Señor Nada pasará No habrá Nada que temer Porque Dios Se encargará De tus enemigos Tendrán que huir Y cuando huyan Los vas a perseguir Los vas a destrozar Los vas a destruir No quedará Memoria De ellos Aleluya Gracias Señor Y no ¡Gracias!